Encuentro con Israel Arauz, segundo maestro rescatista y entrenador canino retirado de la marina. ¿Qué tal? Un gusto, saludos. Nos encontramos con el señor Manuel Chávez, él es director de CRED México. ¿Qué tal? Buenos días a sus órdenes. Muchas gracias. ¿Qué tal? Sí, siempre no dudar de cualquier alerta, cualquier simulacro. Ahora ya se ha dado de que inesperadamente después de un simulacro nos ocurre un sismo. Entonces siempre hacer caso de las indicaciones y sobre todo no tomar a juego esta parte de los simulacros porque es fundamental poder tener un desplazamiento rápido, seguro, sin caer en gritar, correr y empujar. Mira, realmente te lo acaba de decir Israel, nosotros pensamos siempre que es trabajo de gobierno, de autoridades o instituciones. Pero hay un viejo dicho que dice la protección civil la hacemos todos. Ahorita ya con todo lo que es tecnología en cuanto a internet, bien podemos buscar tutoriales acerca de evacuación, repliegue. Podemos estudiar un poquito hasta en el mismo internet. Sí, está el CENAPRED que tiene cursos en línea abiertos a todo el público, a toda la población. Donde pueden empezar a leer, actualizarse y empezar a entrenarse a sí mismos. Está la famosa mochila de vida, mochila de salvamento. Tiene diferentes nombres dependiendo del lugar.